Lloras, lloras, Silvio Rojas El amor, eso tan bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que eras todo para ti Y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete de aquí Vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Vete de aquí Llora, llora, Javi, Silvio El amor, eso tan bello que estropeas Sin darte cuenta Mujer, sabes que te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que eras todo para ti Vete de aquí, y ahora te alejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete, vete Vete de aquí Vete, no quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Vete, vete de aquí Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Vete